Educa al niño pa' no castigar al hombre I'm sorry mama, solo tenía hambre Educa al niño pa' no castigar al hombre Quería hacer todo, pero menos pobre Educa al niño pa' no castigar al hombre I'm sorry mama, solo tenía hambre Educa al niño pa' no castigar al hombre Quería hacer todo Cuando pase mucho ruido el bass Tocan en la habitación, todos preguntan quién es Oye, ábreme ¿Quién es? Ronald Reagan, culero, ábreme Pasenlo quien sea, no importa, yo no me espanto Si después de las dos de mi cuarto ya parece un antro Una dice que me admira por los demás que me canto Y otra que por mis tatuajes liberlas La mano que alimenta a mi hijo, nunca hay que morderla La humildad es cosa seria, no puede quedar de lado El que te hable mierda de mi pregunta ¿Cuánto le ha ayudado? Si dijeron que había muerto, ahora digan resucitado Ando listo pa' la grande, solo esperando el llamado Eleva lo que pienso a todos los que hablan de mí No se espantan Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El desaparecido, le dicen por el barrio Que donde saca feria que parece mercenario Pásame ese micro, primo puro Monterrey En Guanato nos ubican, saben que el cachorro es ley Un abrazo pa' mis chulas, siempre que le pongan play Mis latinos que se rifan de aquel lado en USA Ay, 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 hace tiempo que ni sé Cómo fue que la pegamos, les dedico este set ¿Quieres fiesta con nosotros? No sabes la que te espera Ea, como buena la del otro día La lavada de sandía y los borrachos lotería ¿Quién diría? Que esto pasaría Que los de la nueva y la vieja se juntarían Día, borracho, gacho, grifote Échame un huizcacho, bien cargadote Andando bien tacho y bien perico Ya, 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 ya Es el cachorro, mami El real sub Y DJ Lico Desde Los Ángeles Quieren que muestren mis dotes Para eso me pinto Solo traigo a full toda mi lírica Siento que no con... Se nota la cadencia Nadie aquí puede esconderlo Estéreo que roban de noche En la mañana hay que venderlo Sé que tienes tu opinión Pero nunca vas a entenderlo Aquí lo malo te da hermano Luego te toca perderlo Flores al saucito Llorando no quieres verlo Los nervios piden revancha Mientras tiemblas pa' aprenderlo Vírgenes pintadas con la fe Van por el cielo Y en San Luis casi no nevo Te escucho Hace cuanto no te escribo Hace cuanto no te abrazo papu Y te extraño conmigo Guardo tu risa Aquella camisa Pienso en ti Te lloro un rato Pienso sin prisa En tus caricias Mientras miro tu retrato Te vuelves canción En mi habitación Inevitación Otra completa Y pensar que lo empezamos Dándole a la patineta No me importa quien critica Pero si quien me respeta Cuido lo que hablo Mucho wey con metralleta Hay niñas de 15 Que ya probaron anfetas Y aquella no me marca Desde que se hizo las tetas Bullshit Hoy la fama me marca pa'l remix Ellos quieren likes Te preocupan los streamings Con un padrino que hasta ya parece Creer que entre más corres el riesgo Puedes ganar o perder Que entre más arriba llegas Más te quieren ver caer Observo por las redes Como el ego los destruye Destruye Cuál es la razón Por qué no sabes quién We gon' bang when we see La calle no es para todas Así que dime ¿En qué parro escuchaste? Que vamos de vuelta Y ando haciendo ruido Que vamos de vuelta Prendidos mis primos Que vamos de vuelta Sigo haciendo ruido Pasé ya tiempo Que nadie supera De cuando me paro En el modo que rimo Aunque no quieran Mi nombre lo conocen afuera Y bueno ya no pido Pero sigo En el fondo tú sabes Que fuiste mal amigo Que era mucha niña Como para andar conmigo Mi amor eterno Quedó en el olvido En el olvido En el olvido Mi amor eterno Quedó en el olvido Cupido ya yo hablé contigo Estás como la quinta vez Es para no volverme loco Siempre sigo ya solito Tuve que quemar tu foto Si aún te sigo cantando Es para no quedarme loco Era de verdad Solo había que inspirar Para vernos a la cara Y decirnos ya no más Todo llega a su final Pero ya es tarde Ni siquiera pudieron sacrificarse El mercado siempre es negro No pueden comunicarse No es mamada Las leyendas en el barrio nacen Y lo prometido es deuda nena Aún recuerdo el martes Cuando lloraste Y yo te dije Que no iría a la cárcel Grabé con Frost y Cancerbero No creo que me alcancen Pasé por todo lo más bajo Para colocarme Llegué a los treinta Y el hip hop No pudo tumbarme Pasenlo quien sea No importa Yo no me espanto Si después de las dos De mi cuarto Ya aparece un antro Una dice que me admira Por los temas que me canto Y otra que con mis tatuajes La cara Y no sé que tanto Siento como me mareo Revolver contando anécdotas Cuando pipeamos veo El chino fumando Guarconyera que lejos los veo Mañana nos odiará La señora que haga el aseo